Mi proceso creativo, digo, en la mayoría de los proyectos, inicia con croquis, empiezas a trabajar y tomo muy en cuenta el terreno, como ya lo platicábamos, el terreno te da muchísima información de cómo tienes que abordar un proyecto y bueno, todo esto lo voy depurando con croquis, con dibujos y a la par también vamos aprovechando la tecnología que se tiene, trabajamos con algunos programas de computadora y empezamos a trabajar, digamos, por un lado la función muy a la par con el tema de la volumetría, de la composición. Creo que soy un arquitecto que va, digamos, no descuidando en ese sentido la forma ni la función, sino más bien la voy llevando muy de la mano. También trabajamos mucho en lo que es la maqueta, para mí es vital trabajar con la maqueta y ahí nos damos cuenta realmente en tres dimensiones lo que no se puede ver en un programa o en una computadora. Y ahí digamos que es como se va depurando el proyecto, este proyecto, ya lo comentaba, afortunadamente se pudo llegar muy rápido porque tuvieron muy claro los clientes que tenían estas necesidades y eso nos ayudó a ser como muy certeros. El terreno, la ubicación que se tiene, pues también difícilmente se le podía dar la vuelta. Es muy clara las vistas hacia dónde se tienen que dirigir. La fachada principal tiene una fachada sur, la cual requiere obviamente un tratamiento especial en donde se requiere la privacidad y también el asoleamiento que pega prácticamente todo el día. El terreno, como se puede ver, tiene una topografía importante y se aprovechó este desnivel para ubicar un nivel de sótano que es donde se ubica el salón de juegos. La composición va directamente relacionada también por el tema de las vistas. Mira, la distribución de todos sus espacios, la composición arquitectónica está muy relacionada con el sitio, con el terreno. Tenemos una fachada sur por donde accesamos y obviamente hay un tratamiento especial en todo lo que es su fachada. Hay muy pocas ventanas para impactar poco el tema térmico y también guardar la privacidad. Cosa contraria a lo que se tiene en la fachada posterior, que es hacia donde tenemos las vistas, convergen de todos los espacios de la casa hacia el lago y es hacia donde básicamente se enfoca la casa. Podrías decir entonces que es como un embudo, digamos, que está generando, muy cerrado hacia afuera, pero digamos hacia el frente, quiero decir, pero hacia afuera, hacia el lago abierto. Así es, ya veremos en su fachada posterior, que es totalmente abierta al paisaje que se tiene, que es un lago artificial y obviamente un espacio ajardinado que se tiene en el terreno. Y bueno, también comentar que esta inquietud, dado a que el lago no tiene esta profundidad deseada, también por medio de terrazas es como se va resolviendo un poco la intimidad que vas a tener con el vecino de enfrente. Ya llevo trabajando algunos años con este sistema constructivo que es el concreto aparente y una de sus fortalezas diría que es esta parte estructural en donde nos permite que haya este juego de volúmenes claros, grandes, volados, cantilíbers. Y bueno, también es un interés muy personal de que mis casas sean muy expresivas. Tampoco quiero decir que mi obra se soporta básicamente a un material o a un sistema constructivo, pero sí es parte de... Sí, es lo que hemos visto en tus obras recientes, que hay una búsqueda ahí muy, muy importante, muy interesante respecto a este tipo de volumetrías, pero también este material, ¿no? Con una búsqueda ahí muy, muy fuerte. Sí, pues veo que este material ofrece muchas cuestiones. Obviamente la parte visual es un material muy táctil y bueno, para mí es muy importante como entrar pues esta especie como de cueva, ¿no? En donde el material es el mismo que está afuera al que está adentro. Las primeras investigaciones que hice para utilizar este sistema constructivo pues me enfrentaba en que no había ejemplos en la zona. Y como tal, llevar este sistema constructivo a un 100% no lo había. Y también fue parte de mi búsqueda como arquitecto porque independientemente de ese gusto personal por el material, me di cuenta que cuando empecé a construir ciertos elementos pequeños de concreto aparente, ahí empezaba yo a tener la respuesta que sí era un sistema constructivo que se tenía en la mano de obra, que era relativamente pues caro, barato, dependiendo o comparándolo con qué material. Y bueno, realmente para mí fue muy importante empezar poco a poco a utilizar este material y darme cuenta de que sí se tenía en la mano de obra, que es lo que se sospechaba que no se tenía y que el costo, pues bueno, al final del día yo todos mis proyectos inicio con un presupuesto y digamos que toda la propuesta en todos los sentidos de todos los materiales pues tiene que ir dentro de él. Siempre lo que hay que pedirle a los clientes es tiempo para diseñar, para proyectar, porque ya ahora sí, una vez que está construida la casa o que estás iniciando la casa, cualquier cambio pues va a repercutir en el costo. Entonces, si te dan un tiempo importante para desarrollar un proyecto, no sé, unos tres meses, pues creo que, no sé, de dos a tres meses creo que puede ser un muy buen tiempo para sacar un buen proyecto. También hay que entender que los proyectos tienen un límite y no te puedes, digamos, prolongar durante seis meses, ocho meses diseñando un proyecto. Claro, habrá proyectos por la escala, la tipología que sea necesario, pero yo creo que para una casa, un proyecto de departamentos, yo creo que tres meses es muy buen tiempo como para, pues sí, depurar y concretar. El trabajo interiorismo, pues también es importante que entiendan el proyecto. En este caso, pues ya lo verán en su interior. Es un, yo digo, una casa muy completa en donde se está trabajando desde la jardinería, el interiorismo, pues sí, el diseño de muebles. Pues sí, una casa muy completa en ese sentido, o sea, muy, pues sí, muy integrada. Como se puede ver, entramos a un pequeño vestíbulo en el cual, pues queda una altura. Tenemos aquí una pieza de Hiroyuki y también aquí ya empezamos a gozar la vista que se tiene al fondo del lago y lo que ya comentaba de esta doble altura, que también, pues es, bueno, parte del interés de crear esta armonía, estos espacios en estas casas. Como se puede ver, los materiales son materiales naturales, la madera, el concreto y cómo con pocos elementos de madera realmente le dan esta calidez a una casa que normalmente se puede dar como una lectura muy fría. Y, bueno, pues esto junto con el mobiliario, pues realmente es como van dándole, creo que la armonía al espacio. El tema de la luz, pues bueno, es sumamente importante en la arquitectura y, bueno, por supuesto, intentamos controlar la luz, ¿no? Intentamos, no obstante que son casas que están perfectamente bien iluminadas, pero ya, digamos que yo creo que es de los conceptos más difíciles de manejar en la arquitectura y, pues bueno, creo que también estoy en una búsqueda de cada vez mejorar y controlar la luz, pero también hablar de la luz artificial, ¿no? Que también, digamos, el escenario de noche, esta casa también tiene un escenario muy distinto al de día, cómo puede, ¿no?, transformarse una casa y también el concreto, cómo ayuda a cómo se va reflejando lo que va pasando un poco en el exterior, no en el cielo, estas tonalidades, cómo el concreto empieza a ser más claro, más blanco. Hay fotos que, de hecho, llega a aparecer que el concreto es blanco cuando, pues, es gris y, bueno, cosa contraria, ¿no? Cuando se va atardeciendo, el color se vuelve más intenso. Entonces, son como materiales que van mutando un poco. Aquí se utilizó una losa nervada. Como bien sabemos, las losas nervadas tienen esta gran ventaja de crear claros... Claros más grandes. Claros más grandes y transmitir todo el esfuerzo a los apoyos que se tienen. Y te permite también, por supuesto, desaparecer, digamos, la estructura, no hay vigas, evidentemente las columnas que aparecen, pero las vigas quedan integradas. Y que las vigas, efectivamente, al estar dentro del mudo del concreto, pues, bueno, no quedan visibles. Y estos como... Estas columnas que resultan como puntales se resuelven en acero para también disminuir la sección de sus columnas y, obviamente, abrirse al paisaje que es hacia donde... Y que haya una menor cantidad de elementos, digamos, en el espacio. Exactamente. También cómo se puede lograr, ¿no? Como con la vegetación, no obstante que tenemos lo que ya platicábamos vecinos, pues, a una cierta distancia, por medio del mobiliario, plantas, seguramente estos árboles de acá, estos arbustos van creciendo poco a poco. De tal suerte que la casa se concentra, pues, prácticamente al lago, ¿no? A la vista principal de la casa. Sí, creo que es importante ese punto que todos los proyectos, digamos que pueda haber casas grandes, pero hay un grande máximo, ¿no? Claro. Que no se vuelvan espacios subutilizados y, bueno, creo que, no obstante, como bien comentas, que la casa pudiera aparentar ser muy, muy grande, pues, realmente sus espacios son, creo que, suficientes para, pues, poner una sola sala, un comedor. No soy de los que cree que en una sala tienes que tener dos o tres salas. Eso complica y, obviamente, se vuelven espacios que no se utilizan. Entonces, sí, y también, pues, un poco las alturas, ¿no? Que es también un poco el interés en casi toda mi obra de manejar no alturas tan altas, sino para hacerlas, pues, más humanas, ¿no? Más acogedoras, más armónicas. También es una idea que podemos reconocer en otras obras tuyas, ¿no? Es los juegos de las alturas, cómo de repente los volúmenes no solo son exteriores, sino también aparecen, por ejemplo, en este caso, en el espacio interior, ¿no? Podemos reconocer este juego volumétrico incluso dentro del mismo espacio, ¿no? ¿Tú ayudaste con el mobiliario? ¿A revisar el mobiliario? No, 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 no. Es decisión de ellos. Sí, es lo que comentábamos hace rato, ¿no? De cómo, pues, bueno, la casa, pues, está muy cuajada en ese sentido. Hay, creo que un muy buen gusto en la selección del mobiliario. Y, y bueno, los acabados, como ya platicábamos, pues, fue un trabajo en conjunto. Y, y creo que es lo importante, ¿no?, de un proyecto. Al final del día, cuando se involucra el cliente y aporta el cliente, pues, el resultado es muy bueno, la fachada posterior, que es en la que nos encontramos, que es la que tiene la vista hacia el lago, pues, es la que es totalmente extrovertida. Aquí ya se cuentan con grandes ventanales de piso a techo, como ya decía, así el interés de, por medio de los balcones, terrazas, también darle la privacidad a la área de recámaras. Y, lo que ya platicábamos, ¿no? en este nivel de sótano, es un salón de juegos con otras áreas más. Y, y bueno, también, digamos, como este interés de, de la composición, como estos dos volúmenes, lo abrazan un poco y le dan cobijo a lo que pasa en su interior. ya platicábamos que las fachadas colindantes son ventanas mínimas de servicios principalmente y, pues bueno, como si convergen todo en este sentido como una especie de embudo, ¿no? Este, pues sí, muy focalizadas al, al, al lago, ¿no? Y es justo lo que nos decías respecto al tema de la diferencia de nivel, ¿no? De cómo aprovechas es justamente el cambio de nivel para, para lograr este espacio, ¿verdad? Así es, aquí se puede ver, ¿no? El, el desnivel que se tiene natural del terreno en relación a, a la calle y, bueno, este es un programa de una casa, pues completa en donde, pues bueno, permitió aprovechar este espacio, ¿no? En, en nivel de sótano y, digamos también en las partes superiores a la sala comedor pues ya ubicar lo que son las recámaras. También, algo importante es que se quería que se mantuviera la mayor parte de área en jardín, también la menor huella, digamos, exactamente, hay un desplante muy mínimo, digamos, dentro, en relación al terreno y eso, bueno, también creo que que se puede lograr, ¿no? Es una cosa interesante, claro, pues de igual forma la ventilación que se tiene es ventilación cruzada en todos los sentidos y, bueno, aprovechando que, digamos, el sur lo tenemos en la otra fachada, pues también el impacto es más bien cero, ¿no? En relación al asoleamiento, también se buscó jardinería de escala pequeña, de formato pequeño para, pues obviamente, aprovechar esa transparencia que se requiere en el interior. Aquí está resuelto también no nada más con estas losas nervadas, sino también a nivel estructural está resuelto con una especie de tensor que, bueno, dentro del cancel hay una columna y hay un tensor que viene dentro del muro y digamos que estos dos muros de concreto también trabajan como dos grandes diafragmas, pero no nada más trabaja la losa, los muros, sino también trabaja como una sección compuesta en donde la losa, los muros y el techo trabajan juntos. Entonces, digamos que... Como una viga completa. Como una viga completa, es correcto. Entonces, digamos, son de las características que nos puede ofrecer este sistema y, bueno, creo que también digamos, corresponde a este juego de volúmenes que hay en el interior, que hay en el exterior, en la fachada principal y en el exterior. ¿Qué cuidado el acabado? Y es una cosa que siempre me ha gustado mucho de tu trabajo en concreto, lo cuidado del material del acabado. Pues sí, la verdad es que ya después de muchos años, pues obviamente se va creando un poco escuela, se va perfeccionando el sistema, pero también hay que decirlo que la mano de obra que se tiene aquí en la zona es muy buena y, bueno, gracias yo creo que a ello se logran estos, por supuesto, acabados. Realmente, el cuidado que requiere el concreto es básicamente tener una buena cimbra, cuidar que los muros estén a plomos, bien troquelados y pues lo demás, pues es un material que es muy familiar para los albañiles, cualquier trabajador de obra está acostumbrado a trabajar con concreto, entonces, pues qué mejor material, ¿no? Que uno que, pues para colar una guarnición, para, ¿no? Banquetas, calles, puentes, pues un material sí muy usado. Sí, claro. Tienes la gran posibilidad, vaya, tienes el conocimiento técnico, pues, ¿no? Para verdaderamente resolver en detalle cosas que sabes que en algún momento se pueden complicar a nivel constructivo, este, y que también te permite, pues, afinar algunos detalles todavía en obra. Sí, es una muy buena pregunta porque, como ya platicamos, este sistema constructivo me obligó a construirlo yo, no existía en la zona como tal y esto, pues obviamente me llevó a que si quería implementar el concreto armado, pues tenía que involucrarme en la obra, pero no nada más ha sido muy fortuito en ese sentido, sino también en aprender, en que lo que propones sea lo más viable y también escuchar a los maestros albañiles, quienes son también grandes maestros, hay que tener, yo creo que, la humildad de escucharlos y dejarse aconsejar. De ellos se ha aprendido mucho también este proceso, también se ha depurado mucho gracias a ellos y también el conocimiento y también el conocimiento de construir una obra, pues el aprendizaje que se tiene, pues para mí ha sido como muy bueno, porque trato de ligar muy bien mis proyectos y digamos que ya van con una solución constructiva, no es como al rato aventarle el cohete al ingeniero, o sea, mis proyectos, claro, yo no los calculo, pero ya van con un criterio estructural en donde, pues bueno, ya el ingeniero se encarga de darle, digamos, cuerpo a lo que es la estructura, pero junto con el ingeniero, igual el tema de las instalaciones, que ese es otro tema importante en este sistema constructivo que te obliga a tener un proyecto ejecutivo, creo que una de las responsabilidades que vamos a tener las nuevas generaciones, que ya no estamos tan nuevas, ni tú ni yo, pero que nos van a obligar los clientes es a tener un proyecto ejecutivo y ser muy certeros con los tiempos y los costos y para tú poder ser certero en un costo, pues tienes que tener este proyecto que hablamos, este sistema constructivo te obliga, te obliga a tener un proyecto ejecutivo, aquí digamos que el tema de la flexibilidad de decir, pues bueno, ahora quiero un contacto acá, lo quiero en otro lado, pues eso es imposible pensarlo en concreto, entonces también digamos que esta parte o este proceso de ir platicando con los clientes, pues hacen también que se vayan viendo dónde quieren ver la tele, dónde quieren conectar su celular, dónde quieren tener su equipo de música y eso al final del día se traduce en que esté enterado el cliente de PAPA cómo funciona el proyecto de su casa. El cliente ya cuando empieza a ver algunos muros pues se empieza a motivar, empieza a entender cómo se está distribuyendo los espacios de su casa. en este caso como ya lo he venido diciendo es que sí digamos que tenían y tienen un conocimiento del espacio, o sea, sí cuando les hablas de que son cuatro, cinco, seis metros, pues sí saben lo que son cuatro, cinco, seis metros que luego pues otro tipo de clientes no dimensionan y obviamente la labor de uno pues es irlos llevando e ir explicando y haciendo visitas de obra para que vean que el espacio puede ser o muy grande o muy pequeño. Es también importante que los clientes visiten nuestras obras porque afortunadamente ya ahorita pues digamos los clientes me llegan ya porque la mayoría ya conocen mi obra y para mí es mucho más fácil ya trabajar con ellos pero en un principio pues tienes que llevarlos para que vean y conozcan vivan el espacio. Muchas veces por falta de conocimiento no te dejan proponer pero yo creo que cuando ya se hacen estos recorridos y el cliente goza de los espacios pues toma la determinación de sí comprarte la idea de este proyecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!